El temor y la preocupación se han apoderado de la señora Teresa Aguilar Velásquez al saber que sus tres hijos y cuatro nietos se encuentran en inminente riesgo de ser afectados en caso de la pared y el desmonte de la casa de su vecina caigan sobre el techo de esteras de su precaria vivienda de la calle Los Zafiros en el Cerro Pesqueda. ¿Hay una preocupación en usted de que esto pueda venirse abajo y afectarla? Sí, totalmente. Más la vida de mí y de mis hijos, mis nietecitas que vivo, porque mira el peligro que yo llevo. Lo peligro que tengo que al desmonte, se vaya a bajar y me tape con todo, porque mi techo no es seguro. Como usted lo ve, he puesto un plástico en una estera. Según señaló la denunciante, en más de una oportunidad ha solicitado fallidamente a la propietaria de dicho inmueble retirar los desechos sólidos que se encuentran en la parte superior de su vivienda. Además, pidió la intervención de diversas entidades. Sin embargo, no ha recibido respuestas concretas. No lo ha sacado el desmonte. Todo el desmonte es de ellos. Yo les dije que no echen. Desde el año pasado tengo ese problema que vengo viviendo con ellos. Desde el año pasado. No puedo salir ni de mi vivienda, ni trabajar, ni dormir tranquila, porque escucho cualquier tema, tengo que salir afuera. Ante esta situación, el área de fiscalización de SEGAD emitirá un informe para recibir el apoyo de las autoridades y evitar que se presenten hechos lamentables. Bueno, nosotros como SEGAD lo que vamos a hacer es emitir un informe a nuestra jefatura para que nuestro jefe inmediato pueda emitir hacia las áreas y entidades correspondientes para que puedan tomar cartas en el asunto. Es un riesgo inminente para la vida de las personas, de las personas que habitan dentro del predio. Por preservar la integridad de esta familia, se espera que alguna entidad tome cartas en el asunto y se pueda prevenir posibles daños materiales y humanos.